Si esa barrida te la cubres, tienes mucha oportunidad. El títete hacia adelante tiene un margen corto, pero existente. Si tienes un personaje rápido, con movimiento rápido, búscalos. Búscalos cuáles son los movimientos más rápidos de tu personaje. Y con eso busca ganarlo. Con eso podemos ir a Counter Cloud. Tenemos de nueva cuenta a Reggie en la pantalla principal. Ahora con uno de los mejores jugadores también de aquí de Monterrey. Una de las jóvenes promesas por parte de... Que os espero mucho de ellos. De la tierra rejomontana es... Representando a Gamer Retro. Necro. La parte de la reencarnación de Flama con Darkfall. Si, yo creo que es una de las semillitas que dejó Flama. Es el capullito más jóvenes. Y vemos como relleno duda y saca directamente a Game of West. Si, no se arriesga. Y hasta ahorita la ventaja no es muy muy clara. Mucho cuidado por parte de Necro. Pero hasta ahorita la diferencia no es muy muy apabullante. Hay una diferencia clara obviamente, pero... Si, en un solo combo podemos volver a emparejar esto. Pero como siempre Reggie debemos tener un control. Necro teniendo bastantes dificultades para regresar al escenario. Para regresar al suelo, eh. Reggie no falla a esos tututs. El tutu combo de Reggie. Vamos a ver si Necro puede cambiarla. Uy, excelente combo que le da una esperanza. Así es. Para reinstalecer y Necro debe de tener mucho cuidado. Reggie tratando de demostrarle a Necro que él también sabe combiar. La presión del jab de Villager de Game of Watch es muy muy buena, eh. Cuidado, eh. Uy, ese número, eh. Faltaron siete. Casi le lee la cartilla ahí. ¿Será? Y... Cuidado con el tutut. Necro en dificultades bastante... ¡Tutu! Sí. Reggie... Viene jugando muy bien. Está en modo asesino, me gustaría decir. Sí, te das cuenta. Necro tiene que analizar rápidamente a su contrincante. Después del... Del... Del combo que vimos. ¿No lo tocó? ¿No? No, en ningún momento tuvo la oportunidad. Subió el porcentaje y lo ejecutó. Sí, después del combo llegó al 75% y no logró. No logró golpearlo de nueva cuenta. Así que Necro tiene que pensar muy 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 bien qué hacer, eh. ¿Qué es esa lavadora que traen ahí? Yo también me quedé viéndola, pero bueno. Off topic. Bueno. Vamos. Mismos personajes. Cambiamos el escenario. Vamos a ver cuál es la... La carta trampa. Que usará Necro. En el duelo. Contra Yugi Regi. Yugi Regi. ¿Números? No. No, es muy temprano. Y Mario es un personaje flotin. Te puede dar el combo con el tinta cerco. Uy, doble tortuga. Siguiendo, cazando con la tortuga triple. Y... Tenemos un pequeño disrespect con el Fustle. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, señor? ¡No! Necro es un increíble jugador. No sé... No se lleven esta impresión de esta partida. Regi realmente es un jugador que ha demostrado ser superior en esta partida. Pero el nivel de Necro es muy muy alto, eh. Si no, no se dejen llevar por... 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 Por Necro. Regi demostrando que es de los mejores jugadores de México. Irá por él de nuevo. Cuidado. No pierdo oportunidad de hacer sus castigos. Mira. Falla un grab inmediatamente. Ya tiene de nuevo el jab. Es difícil castigar al rey, eh. Él sabe... Él sí hizo su tarea en el frame data. Muy bien, Tutu. Hay que tener cuidado. Otro ya no va a sobrevivirlo. Cuidado ahí. El up beat de Mario suele dar unas sorpresas muy desagradables afuera del escenario. Y más con una piña presente. Oh, el factor piña que no se ha dado presente. No ha existido la cita. Deberíamos hacer un torneo que se llama factor piña. Piña factor. ¿Por qué no piña? Y... Dash attack. Uy. Si vuelve, si vuelve. Necro conserva el salto para poder llegar. Uy. Buscando en tus frames. Recarga unos frames de más en el smash attack. Y... No logra liberar los... Los frames... Los frames de inmune habilidad. Increíble, eh. Ambos up smash de mis jugadores tienen inmune habilidad. El miedo. Es el miedo. ¿Cómo haces contra un up smash con otro up smash? Es increíble la presión de Reye por parte del up smash. ¡Gracias! ¡Gracias!